En este momento como pueden ver Aquí le falta silicón Todo esto alrededor de este shower No tiene Eso puede causar Una liqueadera Y que se caiga del mono Cuando se está bañando O cuando se salga de bañar Entonces como pueden ver Así Le echas silicón Abajo Con mucho cuidado Mucha precaución Así va Despacito, despacito Toda la orilla Hasta llegar al fondo Siempre hay que Tener cuidado Echarle Muchas ganas Cuando vas a hacer un trabajo Así como este Porque lo que quieres es Que Se un jale Profesional No andamos con Así con No andamos con Así Con chafferillas Aquí lo hacemos todo bien Así nomás Ahí está Como pueden ver Ya lo echamos Pero falta regarlo Y agarras el dedo así Y te vienes todo Hasta abajo Como pueden ver Está quedando Muy bien Muy bien Muy bien Si miran Este jale No cualquiera lo puede hacer Menos Este como se llama Un señor llamado Saúl O Javier No pueden ver Ahí está Bien puesto No pueden ver La parte de arriba También Echamos el icono Todo perfecto Dele un like Suscríbanse